Los rostros de los negocios, de cara a un futuro desconocido. El alivio de reabrir para algunos, y la realidad de nuevas reglas para todos. No veo la hora de poder sentarme, con media copa de Jerez, un plato de jamón ibérico y divertirme. No veo la hora. Pizarro ha sobrevivido como tienda, y están muy emocionados por la reapertura. El distanciamiento de un metro, reducirá la capacidad a la mitad, no es lo ideal pero de dos metros habría sido imposible. Esto será muy complicado, pero también es importante que haya seguridad, y le podamos ofrecer un entorno seguro a nuestra clientela. Y tenemos que acatar las reglas. Para alegría de muchos, los bares en Inglaterra también reabrirán. En el Greyhound están contentos, pero preocupados porque tendrán que recopilar los datos de contacto de la clientela y garantizar la seguridad no será fácil. Personalmente creo que es una locura que la reapertura sea el 4 de julio porque cae sábado. Normalmente escogían los lunes. Cuando sabemos que la gente se vuelve loca los sábados y todos quieren salir, habría preferido abrir un día lunes y que todo fuera más gradual. Los fines de semana la gente va más al cine que al fútbol y el distanciamiento social es más fácil en una sala de cine que en un estadio. Pero en la situación actual salen favorecidas las empresas más grandes con espacios más grandes. Nos costará más a nivel de personal. Todo será más caro y ganaremos menos dinero. Así que será difícil. Pero también somos afortunados porque contamos con mil asientos repartidos en cinco salas de cine. En las ajetreadas calles, vemos que la vida como la conocemos está regresando lentamente, pero a medida que se levante el confinamiento, también levantarán las ayudas del gobierno. Y sobrevivir es menos probable que nunca. Para lugares como gimnasios, piscinas, salas de bowling y lugares para hacerse las uñas que seguirán cerrados. Por suerte podemos tener tres estaciones. Esta sería la primera estación, esta estaría cerrada y esta sería la segunda. Ama se ha estado preparando, ordenó su local y pidió equipo de protección para sus empleados. Ya se ha gastado casi toda la subvención del gobierno. Está decepcionada y preocupada. La ayuda del 80% termina en julio, pero no han dicho qué pasa si trabajas en una industria sin permiso para abrir después de julio. No sé si el gobierno seguirá dando esa ayuda. Necesitamos esa ayuda para poder sobrevivir. Tal cual. Así de sencillo. Las tiendas y negocios llevan más de tres meses, esperando y preparándose, pero no pueden controlar si sus clientes se sentirán seguros como para regresar. Muchos aún no lo están. Helen Ann Smith, Sky News.